¡Muy buenas todos gatitos del señor! ¿Qué tal están? Aquí estamos de regreso una vez más en The Battle Cats Y bueno, varios en los comentarios me han dicho que les gusta mucho la intro con Yumi jugando Y pues se los agradezco, Yumi es súper genial y Yumi también se los agradece Porque bueno, este es su juego prácticamente, el juego de los gatos salvajes, de los gatos de batalla como Yumi Así que bueno, yo siempre que he visto este gato redondo que veo aquí a la izquierda, a la derecha que ya no sé ni lo que les digo En la parte inferior derecha de la pantalla siempre creo que es Yumi redonda Así que bueno, el día de hoy vengo con algo pues bastante interesante y también creo que voy a grabar dos videos seguidos más de Battle Cats Porque bueno, pues tengo varias cosas que hacer el día de hoy Y bueno, ahorita estaba viendo que tengo una misión aquí en etapas de leyenda o en esta zona Que tengo pues, tengo varias cosas que comentarles En primera, un pequeño consejo, creo que esto les puede servir Pues para los que no sepan cómo completarse las misiones que a mí también me pasó al principio del juego Y pues este es un consejo para todos los que van comenzando Por ejemplo, cada semana te salen estas misiones, las misiones que están remarcadas en rojo Y creo que ya hice un video ayer diciéndoles cómo conseguir tickets fácilmente Tickets gatunos fácilmente Hay varias misiones en la semana que te pueden dar ticket gatuno O que hay probabilidad de conseguir ticket gatuno o todo eso, ¿no? Pero pues en la que les dije ayer era 100% garantizado de que te iban a dar un ticket gatuno Y pues tienes que superar eso 5 veces para que te den pues, ¿o cuántas? Aquí dice Supera 3 fases de premios de tickets gatunos 3 Y te dan pues 100 mil de experiencia En cambio hoy les voy a decir que bueno Supera 5 fases de premio de experiencia Y te dan también un ticket gatuno Bueno, en este caso tenemos por aquí varias también a lo largo de la semana que van saliendo Esta creo que sería la más fácil o la más barata La fase de XP Porque también está el de bote de XP, coliseo de XP Mucha XP, megabote de XP o algo así Pero pues en todas esas a veces son más complicadas Son más complicadas de conseguir Y pues no en todas te garantizan que te vayan a dar la XP como en esta En esta te dice probabilidad escasa de conseguir 10 mil de XP ilimitado Pero te cuesta barato, te cuesta solamente 90 de energía jugarla Y creo que ya te cuenta si la juegas Creo que no he pasado esta la última misión Amor por la XP demencial Pero cuesta 500 de energía y no me la van a dar O sea, aquí tendría que jugar yo con un buscatesoros para que me lo den sí o sí Y cuánto me dan Porque creo que está mejor la otra misión del megabote de XP Me dan 100 mil, dan muy poco de experiencia sinceramente Así que bueno Yo jugaría este, el fácil Y con el equipo que les voy a mostrar Este es un equipo que estaba utilizando Para otra cosa Así que bueno Vamos a poner pues incluso este tal vez O este, o este, este Este me gusta un poquito más Venga, vamos a ir así Y vamos a jugar esto Que de todas maneras está en fácil Y con pasárnoslo una vez Bueno, 5 veces Ya te dan el ticket de gatuno Y como les digo No es difícil Está en fácil Así que creo que es lo más fácil Que pueden encontrar Para poder llevarse ese ticket gatuno De las misiones semanales Así que bueno Simplemente vamos soltando por aquí nuestras unidades Vamos haciendo daño Y creo que con esto incluso Tal vez ya sea suficiente No necesitamos mucho más Para pasarnos este nivel A ver, ya está No voy a tocar nada más No toco nada más Y como tiene solamente 20 mil de vida a su base Creo que va a caer de dos golpes Uy, bueno, salieron canguros, eh Igual si necesitamos sacar algo más No, yo creo que no No voy a tocar nada más Así estamos bien Así llegan nuestros gatitos del señor Nuestras yummies del señor Y ya está Se los dije De dos golpes No me dieron en este caso la experiencia Pero ya me cuenta esta misión Pues para la semana, no Miren, ya llevo una de 5 Y como cuesta barato Cuesta solamente 90 de energía Pues puedes hacerlo varias veces Así que No sé si hacerlo Porque creo que yo prefiero Las otras misiones Donde te garantizan Que te van a dar la experiencia Aquí no te garantizan nada Y también hay otras misiones Como por ejemplo A ver, les digo Les digo, les digo, les digo Aquí te aparece en eventos Te metes aquí a eventos Y de hecho yo tengo puesto Lo del festival de tesoros galácticos Que ya me avisó Que hoy hay tesoros galácticos Y por eso quiero grabar otro video A continuación de este Y pues miren Está esto Evento de entrenamiento Se llama Está la fase de XP Megabote de XP Coliseo de XP XP inhumana Y campo de pruebas En todos esos son pues De XP Donde te dan pues Experiencia Y todos esos te sirven Pues para esa misión También tengo puesto Lo del buffet de fruta felina Pero no sé cuándo hay Buffet de fruta felina Por ejemplo Hoy hay festival de los gatos Todo el día Está lo de cara al peligro Probabilidad de ticket Una hora A las 7 de la mañana Ya me lo pasé O sea, ahorita son las 11 de la mañana Bote de lunes Confluencia arcana Isla del señor mapa No sé qué es eso Bote de lunes Megabote de XP A las 12 Bueno, pues Dentro de media hora Dentro de media hora Está el megabote de XP Y ese tal vez lo juegue Tal vez lo juegue un poquito más Bote de lunes Probabilidad de ticket A las 8 Fase de XP Una hora A las 10 Bueno, todo esto Podemos poner Creo que alarmas O depende de cómo jueguen Ustedes el juego Bueno No importa Ya les mostré Un poquito De cómo se hace eso De cómo conseguir Esta misión Pues fácilmente Esta misión De conseguir un ticket Gatuno a la semana Y recordemos Que si completamos Las 4 misiones Nos dan 30 friscas 30 friscas Pues De 30 en 30 Se van sumando Bastantes Así que Creo que no está tan mal Eh, bueno Otra cosa que les venía a mostrar Y que no sé Si me lo pueda pasar Sería otra misión Que ya me pasé En su momento Sería esta El catástrofe carmesí Esta me la pasé Para poder conseguir Al gato espacial Y pues creo que Después de conseguir Al gato espacial Se desbloquea Se desbloquea Su verdadera forma O sea Su forma auténtica Creo que se desbloquea Justamente En la venganza carmesí Aquí Pero son dos fases La primera Es demencial Tiene 6 estrellas De dificultad Que creo que Bueno 6 estrellas No es muy difícil He pasado misiones Que tienen 8 estrellas Incluso Las que tienen 10 estrellas Creo que no he jugado Me da miedo Pero las de 8 estrellas Si las he pasado Así que esta Creo que podría Creo que podría pasármela Pero no sé No sé todavía Si vaya a poder Más aparte Que me van a dar Un millón de experiencia Por pasármelo Esto si es garantizado Un millón de experiencia Pero hay dos fases O sea que Después de que me pase esta Creo que sigue La fase Donde puedo desbloquear La forma final Del gato espacial Así que Creo Creo que es así Porque es catástrofe carmesí Y después venganza carmesí Y aquí nos enfrentamos Al tornado rojo O al ciclón rojo Así que Hay que tener cuidado De hecho Aquí nos ponen Incluso condiciones Restricciones de batalla Coste de Nos hablar hoy Hoy no sé leer Restricciones de batalla Coste de despliegue Solo 1200 o más Como que 1200 o más ¿Eh? Las restricciones de batalla Ya son muy duras aquí Y pues No sé Cómo vamos a hacer esto Si solamente Puedo utilizar Unidades que cuesten 1200 o más 1200 o más A ver ¿Tú qué haces? Justamente El vallegato Nos puede servir ¿Eh? El vallegato Es contra enemigos rojos Y pues Vamos a tratar De buscar Contra enemigos rojos Y voladores Creo Creo que es Volador y rojo Le puedo dar En utilizables Y creo que En pone Todos los que son Utilizables A ver En este caso Tendremos Al vallegato Al vallegato Al vallegato Al vallegato 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 La vallegato Es que estos ya son Gatos pues Super caros Y que no tengo Pues ni siquiera Mejorados El vallegato El vallegato Aquí también Debe de haber Alguno Contra enemigos rojos Y aquí están Los mega raros O sea que No tengo Muchas opciones De donde elegir No tenemos Muchas opciones Gente Mi legendaria Este es muy bueno Para destruir Casi casi Cualquier cosa También El gatoman El gatoman Yo creo que Lo voy a poner Bueno Espera un momento Voy a elegir mi equipo Porque a lo mejor Me tardo en esto Y no quiero que el video Quede tan largo Así que voy a hacer Un pequeño corte Y bueno gente Yo creo que este sería El equipo que he elegido Para este nivel No me inspira Mucha confianza Sinceramente Es lo que tengo Creo que me hacen falta Mejores unidades Pero pues No sé No he tirado Desde hace mucho tiempo Me estoy esperando A que haya un mejor evento Para tirar pues Mis friscas Y ver si me tocan Unidades chetadísimas En este caso Bueno pues Tenemos por aquí A Kronos Kronos nos puede servir Bastante para detener Al ciclón Pero el ciclón Te destroza El ciclón Destroza muchísimo Así que si dejamos Que avance Pues nos va a hacer Mucho daño Y pues ya estaría Perderíamos Así que No sé que va a pasar A lo mejor Tenemos que perder Para gastar 30 friscas Y poder derrotarlo Con todos nuestros Gatos poderosos Pero bueno Vamos a ver Que podemos hacer Con este equipo Que el coste De despliegue La condición Es de 1200 O más Así que bueno Es lo mejor Que tengo Literalmente Es lo mejor Que tengo De hecho Me voy a gastar Incluso uno de estos Y uno de estos No esto no Me darán más experiencia A ver Me da Me da Un millón De experiencia Pero eso es el premio Así que A lo mejor La fase Me da solamente Mil de experiencia Y utilizo esto A lo tonto Sí Creo que no Creo que no conviene Pero por el contrario ¿Qué tal si me dan Dos millones de experiencia? Bueno Voy a utilizarlo Y aquí lo averiguamos Así ustedes también Lo sabrán En un futuro Si es que me paso El nivel Claro está Así que vamos allá Atacamos Vamos a atacar A la ira Del ciclón rojo Esto me da Mucho miedo De verdad Me da muchísimo miedo Porque sale Un poquito Sale un poquito De todo A ver Y tal vez Con estos gatos Ni siquiera pueda ganar Así que bueno Yo voy a intentar Juntar Voy a intentar juntar Bueno Se junta rapidito Ya puedo sacar a Kronos Ya está Con Kronos tenemos Uy Kronos tiene un problema Y un problema muy grave A ver Vamos a sacar esto Vamos a sacar esto El valle gato Bueno pues Ahí vamos El valle gato Si destroza El valle gato Si parece que si A ver Ya sacamos otra De estas cosas Más valle gatos Y a lo mejor Con puros valle gatos Me lo puedo pasar Voy a poner esto Más valle gatos Les decía Los valle gatos Están chetadísimos Y tenemos ya Nuestras unidades Que frenan A los enemigos rojos Bueno Creo que si lo podemos pasar Pero ya nos estamos Enfrentando A cosas pues Muy turbias Returbias Esto está returbio Bueno A ver Vamos a poner Otro de estos regalos Que están geniales Voy a poner mis otros Mega raros Ya que ya estamos Ya estamos chetadísimos Voy a sacar ya de todo Voy a sacar ya de todo Gente Porque parece ser Que si no lo vamos a pasar Pero esto solamente Es el preámbulo Esto es solamente El comienzo El comienzo Del final Porque todavía No hemos visto El ciclón rojo No hemos visto Para nada El ciclón rojo Y ahorita va a salir A tocarnos los pies Vamos a sacar Más de estas cosas Otro de estos Otro de estos Y creo que el regalo Si está sirviendo De algo Para que me den Más monedas El regalito este Es un buen regalo Ahí está el ciclón rojo No, ya me dio miedo Tengo miedo Gente Tengo miedo Tengo pavor El ciclón Es muy poderoso El ciclón Es de los enemigos Más fuertes Del juego Creo yo Todos los ciclones Todos los ciclones Tocan los Los pies Pero Hay ciclones Más fáciles De vencer Y creo que este Sería de los Más fáciles De vencer Creo que hablamos Demasiado pronto Ya me han derrotado Todas mis unidades Ya, ya está Todas mis unidades Han caído Eh, ciclón Ciclón Te pasaste un poquito ¿No? Se pasó muchísimo De hecho El ciclón rojo Nos acaba de hacer Pues pedazos Creo que también fue Esta morsa Que le está ayudando Muchísimo al ciclón Eh Si, la morsa La morsa roja No, estamos muertos Estamos F En el chat Y no sé ni cuánto Le habré hecho de daño Al ciclón Eh Ahorita lo veremos Cuando me termine De derrotar Aunque yo, bueno No me voy a rendir Hasta el final Ya tenemos algo Con que detenerlo Otra vez Y pues Mientras lo detenemos Vamos a ir sacando A nuestras otras unidades Otra unidad defensiva Eh, por favor Otra unidad No, no sabe Destruido El ciclón rojo Tiene un daño Pues monumental De un toque Me mató Le quedó solamente El 22% de vida Aquí Aquí Ustedes mismos Si les pasa esto Que me pasó a mí Pueden decidir Si quieren gastar 30 friscas Si les conviene Si piensan Que se lo pueden pasar Gastando 30 friscas O por el contrario Volvemos a sacar Debe estar a punto Debe estar a punto De caer Ya está Bueno Fue difícil Si No tanto Tampoco Si hubiera traído Tal vez otra unidad Que hiciera daño Contra los enemigos rojos Más dicho Un mega raro Un mega raro Contra enemigos rojos Hubiera caído facilísimo Cronos Lo detiene Un poquito Mi otra legendaria También lo detiene Otro poquito Y pues por lo mientras Mi unidad atacante Contra enemigos rojos Mega raro De preferencia Lo hubiera destrozado Pero en este caso Teníamos vallegatos Que no es tan mal No es tan mal Pero no es lo que queríamos Así que ya está Ya vieron Nos dieron 21 mil de experiencia Y si lo hubiera utilizado Bueno Más bien dicho Lo utilice ¿Verdad? Soy tonto Bueno Utilice mi DC de experiencia Entonces Me dieron solamente 21 mil 375 de experiencia Y me dieron Pues un millón O diez millones ¿Cuánto es? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Un millón Makoto No te vengas arriba Un millón de experiencia Vale Ahora queda El otro nivel Si no pude Con este nivel Menos voy a poder Con el siguiente Que sería Pues Este Probabilidad total De desbloquear La forma final Del gato espacial Se los dije Así que bueno Forma final Del gato espacial Me gustaría tener La forma final Pero no creo Podérmelo pasar A ver ¿Qué condiciones Me ponen ahora? Porque si me ponen Condiciones Tontas otra vez Pues menos A ver No hay condiciones Gente Podemos utilizar Aquí nosotros Lo que queramos Y eso nos conviene Vale Vale Voy a hacer Otro equipo Y ahorita Vuelvo A lo mejor Tengo que pagar Otras 30 friscas Para pasarme Este nivel Pero nos conviene Porque vamos a Desbloquear La forma final De un gato Pues que nos va a servir Bastante Creo Así que Venga A ver gente Ya estoy de regreso Por aquí Y pues no sé Si mejor A la francotiradora Saki Porque pues es muy buena Contra enemigos rojos Y contra aliens Y también pues Nos puede servir Contra zombies Y aliens Pero Tengo un problema Con ella Tengo un problema Que Que no puedo mutarla En primer lugar Y en segunda Que voy a gastar Mucha experiencia Acabo de conseguir Un millón Y prefiero utilizarla Creo que En otros personajes Así que bueno Creo que voy a ir así Con este equipo Es un equipo Muy raro Y seguramente No sea lo mejor Para pasarnos Este nivel De la manera Más fácil Pero pues De todas maneras Lo quiero intentar Así que Pues vamos allá Venga Sin miedo al éxito Makoto Sin miedo al éxito Era probabilidad total Déjenme ver Porque si No es probabilidad total Tengo que utilizar Un busca tesoros Si Probabilidad total Venga Pues vamos allá A la venganza Carme si Y vamos a ver Si podemos pasarnos Al tornadito este Que toca a los pies Venga Atacar Tengo miedo Tengo miedo gente Tengo más miedo Que nunca Porque pues El tornado Es muy fuerte Los tornados Son demasiado fuertes Y ya vieron Como pasan Nuestras defensas Como si fueran No sé Cualquier cosa Vamos a ir Vamos a ir poniendo Nuestras unidades Creo que tendría Que acumular Más de estos Taumaturgos Porque pueden Debilitar Bastante al enemigo Lo debilitan Un montón Y pues Eso nos conviene Debilitarlo Así que Voy a tratar De acumular Bastantes de estas unidades Voy a ir poniendo Ya mis unidades Tochas Mis unidades Poderosas Y bueno Mientras tengamos Defensas Podemos con esto Y más Mientras tengamos Defensas Todas mis defensas Están cayendo Como Tontitos A ver Nos haría falta También sacar A nuestra legendaria También Asaki La francotiradora Que esté En la parte De atrás Preferentemente Para pues Ir Haciendo milagros A ver Ya saqué De todo Gente Ya no Ya no hay vuelta Atrás Ya no hay vuelta Atrás Voy a lanzar Incluso esto Siempre que lo tengamos Disponible Voy a estarlo lanzando Porque Es que No vamos a poder Contrar el ciclón Este asqueroso No podemos Contrar el ciclón Este asqueroso Ya no puedo Desplegar más gatos Incluso Me dice No puedes desplegar Más gatos Estás tonto Que te pasa Que quiero desplegar Todas mis unidades Todas Contra este bicho Bicho asqueroso A ver Ahí ya le metimos Un buen guantazo Y puede que otro Le haga mucho daño Uy Ya me hicieron Retroceder a Kronos Otro 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 golpe De este gato Gatote Venga Destrózale la vida Creo que le pegó Al conejo No puede ser Le pegó Le pegó al conejo El tonto A ver Saki Pégale Pégale bien Pégale que da gusto Ya está Ya pudimos con él Salió un topo El ratatopo Y ese topo Ese topo No estaba en la lista De jefes De enemigos O si Que topo No Y traje a Saki Con su otra forma Que soy tonto Con esta forma No No era contra rojos Era contra zombies Y contra aliens Traje a Saki mal Con razón No está haciendo nada Saki Hubiera sido más fácil Bueno No estuvo tan difícil Y pues ya tenemos La forma final Del gato espacial De hecho creo que este Me costó menos Menos trabajo Que el otro El otro me daban Un millón de experiencia Normal Me lo pusieron más difícil El otro O tal vez el otro No lo supe jugar Bueno no importa El caso es que lo hemos conseguido Y aquí también traía A mi otro tanque Que sobrevive un golpe Y creo que si servía Traer al tanque Que sobrevive un golpe Con supervivencia Y también podía haber traído Al gato pobo Porque también sobrevive Y todos los que sobrevivan La gata Saibor Con su talento también De supervivencia Creo que es muy buena Se lo tengo que poner algún día Y pues ya tenemos La forma final Del gato espacial Vamos a verla Me gano las 30 friscas Un liderazgo Hemos recuperado Nuestras 30 friscas Y pues nos vamos Por todo lo alto Así que yo creo que Hasta aquí el video No sé cuánto duró Al final Pero creo que fue increíble A ver vamos a ver El gato espacial Que creo que es un gato Especial También A ver El gato espacial ¿Dónde tenemos El gato espacial? No son estas unidades O si son Creo que no A ver Raro Debe ser raro Tal vez O super raro El gato espacial Ven ¿Dónde estás? Gato espacial Sonso Si era aquí Era aquí Era aquí Aquí tenemos al gato espacial Gato espacial Comandante Que bueno Dice que lo han ascendido De teniente Tiene poca vida Pero puede romper barreras Y puede infligir Daño crítico Esto está muy bien Pues para ciertos niveles Donde tienes que romper barreras De los aliens O de los acus Y también Los golpes críticos Contra metálicos Así que bueno Vamos ahora a mutarlo Y enhorabuena Tu gato ha mutado Ahora esta unidad Tiene una clase nueva El gato espacial Marín El marín Ahora dice Lo último En tecnología de combate De gravedad cero Su misión es Preservar la gloria Del imperio gatuno Rompe barreras Y puede infligir Daño crítico Pues creí que iba a adquirir Alguna otra cosa Pensé que iba a adquirir Alguna otra cosa Pero bueno No está mal Y también lo podemos subir De nivel Lo tengo a nivel 20 Pero lo podría mejorar Creo que ya está A nivel 30 o más Así que bueno Yo creo que hasta aquí El video Conseguimos al gato marín Y seguramente lo ocupe En otros niveles Súper difíciles Así que ya está Espero que les haya gustado Un montón este video Ya saben Si les gustó Pueden dejar su suculento like Comentar Compartir Suscribirse aquí al canal Si no lo están Y sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!